Amigos y amigas, muy buenas tardes, pues aquí estamos ya de visita con nuestro gran amigo Yata Sandoval Pues para invitarles a todos ustedes para que este sabadito se vengan a las ricas y deliciosas carnitas y chicharrones Bien preparaditos, aquí estamos viendo ya mi carnal, ya esponjó, ¿Cómo estás mi Yata? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno carnal, ¿Cómo sigues? Gracias a Dios, bien Qué bueno, bien también, gracias a Dios, aquí andamos Ah, qué bueno Pues invítate a la gente, mi Yata Hasta luego, véngase mis clientes, ya estamos listos Así es Las carnitas con la moronga, el chicharrón, la lonjita con carne, las patas, las orejas, colitas Chorizo Tripitas, el chorizo No, qué barbaridad, qué barbaridad Tenemos una gran variedad ahorita de chicharrón, ahorita Qué bueno Para todos nuestros clientes y amigos Así es, mi Yata, pues la ubicación ya la sabemos Sí, aquí estamos entre Negrete y Abasolo Entre, les digo, la Cepeda Negrete y degollado, ¿no? No, la degollada es la otra Ah, sí es cierto Ah, sí es Abasolo Estamos en la Cepeda entre Negrete y Abasolo Exactamente A media cuadra de los merengues Así es Aquí estamos para servirles a cada uno Pues a todos nuestros amigos que nos están visitando de diferentes partes de la república Que se vengan a los chicharrones Que vengan a conocer el chicharrón De la Yata Sandoval Así es, mi Yata Pues déjame pasar ahí a ver, a ver Para sacarles el antojo Sí, para hacerles el ¿Qué? ¿Cómo se dice? El antojito que... Así es La tentación La tentación Sí Vamos a sacarle la tentación Déjame hacer unas tomas por ahí, mi Yata Pásale Y pues ya lo saben amigos y amigas La invitación es para que todos ustedes vengan y nos visiten Hoy te... Ah, miren nada más Hoy hasta tenemos ropa también, muy buena Para dama y para caballero Una chamarrita para este pobre indigente, ¿no habrá? ¡Yaita la curra! ¡Curra! ¿Cómo estás mi curra? ¿Quién no conoce a la curra? Miren, déjame Ir a curra, bájate poquito tu cubrebocas Bájatelo poquito Poquito Miren Él es la curra ¿Quién no conoce a la curra aquí en San Pedro? El rey El rey de los lonches aquí en San Pedro Érase una vez Érase una vez, dijo En serio, yo me acuerdo cuando la curra estaba en su mero apogeo Miren nada más que ricos chicharrones, amigos y amigas Esto de verdad es una delicia Vean ustedes Vénganse a disfrutar, amigos y amigas Estos chicharrones deliciosos Con el sabor único de mi gran amigo Yata Sandoval Vean ustedes, qué chulada Aquí están las Miren nada más, qué chulada Esto de verdad, amigos y amigas, vale la pena que ustedes lo disfruten En compañía de toda su familia Vean ustedes, qué belleza, en serio Déjame, les muestre una A ver, mi yata Miren nada más No, hombre, qué barbaridad, mi yata Eso es una delicia Eso es pura carnita Fuera carnita Ay, papá Miren nada más, amigos y amigas Qué bonito Así es que les invitamos para que se vengan a disfrutar Aquí con nuestro gran amigo Yata Sandoval, amigos Ahora sé que si quieres desmenuzar una de estas Ándele, mi Ricky Pues qué padre, miren nada más Acá están las carnitas Miren cómo sales Miren nada más Esto es una delicia, amigos y amigas Vénganse El buche Miren nada más el buchecito Ay, papá Miren nada más, qué delicia Pues los invito, amigos y amigas Para que nos acompañen Vénganse a disfrutar Miren nada más No, no, no Qué delicia, de verdad, amigos y amigas Los invitamos para que vengan aquí Con mi gran amigo Yata Sandoval Y ahí está la familia Yata Carnal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien Pues invítate a la gente a que se vengan Ah, pues sí Este, aquí estamos en la segunda semana Después de De una ausencia De una ausencia Pues sí, pero ya estamos aquí otra vez Qué bueno Me da mucho gusto que estén aquí Ya nuevamente al servicio de la gente Y pues Dios sabe por qué, carnal Sí, la verdad Además serán unas vacaciones ya justas y necesarias También ¿Verdad? Sí Porque también puro trabajo Como que no Dios sabe por qué Además, Dios nos pone en un freno Párese Anda muy volado Nada más que puede pararnos ¿Verdad? Sí Me da gusto saludarte Gracias, igualmente Dios los bendiga Señora, buenos días Feliz año Igualmente ¿Cómo la pasaron? Pues gracias a Dios bien Qué bueno Me da mucho gusto Salud que es lo importante Así es Ya teniendo salud Salud todo lo demás Viene solito Así es Muchas gracias señora Por darnos la oportunidad De compartirle a la gente Esto que ustedes tienen aquí Para la gente de San Pedro Los chicharrones y las carnitas Muy ricas Muchas gracias No, gracias Ahí está su hijo ¿Cómo estás hijo? Bien, ¿usted? Bien Invítate a la gente Que se vengan Que se vengan a comprar los chicharrones y carnitas Están muy buenos Ya lo sé Imagínate con un guacamolito Ay papá Vamos a enseñarles la moronguita La moronga Vamos a mostrarles también Amigos y amigas Todavía hay moronga Para que ustedes vean Vamos a ver Miren nada más No hombre Qué delicia Miren nada más Qué barbaridad Mi yata Eso es una delicia Y todavía hay Para que se vengan Amigos y amigas A disfrutar De una rica Y deliciosa moronguita Se la recomiendo Esta yo la he probado Qué calientita No hombre Mi yata Qué barbaridad Muy buena Pues mi yata Muchísimas gracias Miren acá está el chorizo También miren No crean que es mentira Miren Miren nada más Limpiecito Cacerito Con un sabor único Miren nada más Qué chulada Pues mi yata Muchas gracias Por darnos la oportunidad De invitarle a la gente Para que se vengan A disfrutar de algo rico De algo bueno Para que luego Que se van Ay se me olvidó Ir con yata Sí así son No 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 De una vez Vénganse Ahí andaba Y sí Cómo no fui Exactamente Siempre se nos pasa Sí así es Pues mi hermano Te agradezco mucho Que nos des la oportunidad De estar aquí contigo Gracias de verdad Y pues ya lo sabes Mi yata Mis mejores deseos Para este año Que está iniciando 2021 Igual para ti Y aquí estamos A tus órdenes Para el día que gustes Venir aquí estamos Muchas gracias Mi hermano Y gracias a toda tu familia Y pues ya lo saben A todos nuestros amigos Para que se vengan rápido A disfrutar De unas carnitas Y chicharrones Con yata Sandoval Muchas gracias Aquí lo esperamos Así es Todos los clientes Y amigos Todos los sábados Aquí estamos Todos los sábados Así es Muchas gracias Así es Nos vemos mi hermano Gracias ¿Hacemos caritas? Sí Sí Luego Luego Hacemos caritas Ahorita vamos a A ayudarnos Es tu mamá ¿Verdad? ¿Cómo está? Buenos días A ver A ver Déjame la veo ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Oiga miren Ya me hicieron Una carita feliz Aquí por eso Me gusta venir Muchas gracias Señora Dios la bendiga Que pase feliz año Y me dice Cuando le falte colágeno Dios la bendiga Dios la bendiga Mi hermano Yata Nos vemos Señora Dios la bendiga Igualmente Dios los bendiga Ahí está La familia Dios los bendiga A todos Cuídense mucho Y ánimo Este año viene Con mucho éxito Y mucha salud Así es ¿Verdad? Bien bendecidos Y qué bonito El programa ¿Le gustó? Ah sí Está de luz Ah el de las alabanzas También Van a ver Tengo programado otro Van a ver Va a estar muy padre También Música de trío Ay papá Muchas gracias Nos vemos Dios la bendiga Nos vemos Pues amigos y amigos Ya lo saben Vénganse aquí Con mi gran amigo Yata Sandoval A disfrutar De unos ricos Y deliciosos Chicharrones ¿Por qué se esconde? Ay no quiere salir Bueno señoras y señores Vénganse a disfrutar Los ricos y deliciosos Chicharrones Y carnitas Con mi gran amigo Yata Sandoval Miren esa es la Negrete Acá es la Basolo A media cuadra De panadería Los Berengues Aquí mero es Con mi carnal Yata Sandoval Señoras y señores Que pasen Una excelente tarde Se despide tu amigo Y servidor José Guillermo Uruguaycaba Díaz Transmitiendo Desde el local De Yata Sandoval